¡Muy buenas aventureros! ¿Qué tal? Soy CJ y hoy os traigo una linterna, la E30R de Fenix. ¡Vamos a verla! Bueno, pues como os digo, hoy traemos esta linterna de Fenix, la E30R. Esta me llegó el otro día, una muy buena oferta que me hizo el amigo Marc. Y bueno, pues la verdad es que es un bicharraco. Voy a enseñarosla para que veáis esta pedazo de linterna lo que alumbra. Ya veis aquí, 1600 lúmenes. ¡Telita, chaval! Pues nada, voy a abrir esta linterna, la E30R. Es decir, que yo ya la he abierto, la he estado probando un poquito y tal. Y ¡buf! Va muy bien. Bueno, aquí no tenemos nada. Voy a dejar aquí la cajita. ¿Qué encontramos por aquí? Pues encontramos un folletito. ¿Qué es? Vamos a ver. Voy a coger esto que está por aquí. Pues creo que es el manual de... Sí, manual de instrucciones. Aquí os indica el funcionamiento de los modos. Así un poquito una guía, una pequeña guía rápida. Y pues aquí tenemos... Vamos a ver. Instrucciones de operación. Aquí lo tenemos en la primera opción. Pues os explica un poquito lo que os acabo de decir. Todo lo que ponía en la caja y luego encendido, apagado y tal y cual. Se accede potencia, estrobo y bloqueo, desbloqueo. Vale, pues de nada, esto también lo dejamos por aquí. Una tarjeta de garantía. Que también la dejamos por ahí. Que bueno, eso sinceramente no hace mucha falta. O si tenéis cualquier problema, os ponéis en contacto con Fenix Linternas y os lo solucionan. Aquí tenemos un papelito enseñándonos más productos. En este caso el frontal, el HM65. Que lo tenéis en el canal. Os lo pondré por aquí. Sí, creo que por aquí. Tenéis la BC-30, que es una luz de bicicleta. Un foquito de estos para camping. El C26R. La PD-36R. Otra linternita tipo DC. Y bueno, la TK-22 y la E18. Que también tenéis en el canal. Revisión de esta linternita. Bueno, pues eso lo dejamos por ahí. Tenemos por aquí una bolsita con un lanjar. Una cuerdecita para ponerla y poderla llevar a la muñeca. Para que tengamos una correa de seguridad. Y tenemos, a ver si lo veis, un O-ring. Una gomita de repuesto. Una junta tórica de repuesto. Para, pues si se nos estropea la que tiene o cualquier cosa, pues podérsela cambiar. Por aquí tenemos el cable de carga magnético. Que luego os hablaré de él. ¿Vale? Un cablecito que debe ser 50 centímetros, más o menos. Y por último, pero no menos importante, evidentemente, la linternita. Ya tenemos aquí. No nos queda nada. Lo dejamos por ahí. La linternita que nos viene con este papelito aquí. Que nos indica que tiene, que yo ya se lo he quitado, que tiene este plastiquito para proteger, para que no se descargue la batería accidentalmente. ¿Vale? Simplemente os indica que ya lo tenéis que quitar. Entonces esto lo quitamos. Lo dejamos por ahí. Y aquí tenemos la linterna. Es una cucada. La verdad es que me gusta muchísimo esta linterna. Es un tamaño muy compacto, ya os he dicho, menos de 10 centímetros. Ligera, porque aún con la batería. Esta tiene puesta la batería ahora mismo. Que os la voy a enseñar. Una batería Fenix de 3.500 miliamperios. Fenix tiene unas baterías de... Tanto de 18650 como 18350. Tiene unas baterías con puerto de carga. Tiene aquí arriba un puerto de carga o micro USB para poderlas cargar. En este caso no lo trae. Porque esta es la que viene incluida con la batería. Uy, se me cae. Uy. Esta es la que viene incluida con la batería. Perdón, con la linterna. Y la linterna ya es recargable. Así que no trae ese puerto de carga. Pero trae una pedazo de batería de 3.500 miliamperios. Que, bueno, como os he dicho antes... Voy a coger la chuletilla. Tendríamos hasta 70 horas y media. Hasta 70 horas y media de iluminación. En el modo de 300 lúmenes. ¿Vale? Bueno, acabo de bloquear. Entonces, en el modo de 30 lúmenes. Que sería este. Que ya alumbra. La verdad es que... Espera que se me ha puesto aquí la pantalla la cosa. Ya alumbra. Alumbra bien. O sea, esto para... A ver si lo veis ahí. Para andar en una habitación, en una casa. Bueno, incluso fuera, en el monte. Para caminar, con 30 lúmenes, nos llega de sobra. Luego tenemos... Este sería el modo más bajo. Ahí. Luego tendríamos el modo de 150 lúmenes. Ahí lo veis. El de 350. Ahí lo veis. Luego tendríamos 800. Y, por último, 1.600. Esto ya es... Ahora no se diferencia aquí mucho, porque estoy con la luz encendida. Pero os pondré unas tomitas de... De cómo alumbra a oscuras. Y es lo que os digo. Esto es... Cegador. O sea, esto es que no... No... Es... Por si acaso. Es que no te hace falta 1.600 lúmenes. Continuamente para nada. Yo os digo, con... Para andar por el monte y tal, con el modo de ese 150 o 350 lúmenes, os llega y os sobra. Y os sobra. Pero bueno. Que sepáis que tenemos... Eso. Hasta 1.500 lúmenes. Que os voy a poner unas imágenes para que veáis a oscuras cómo se ve. Música... 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 Pues... Ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto cómo se ve. Es una pasada. He de decir que, por ejemplo, normalmente, cuando tienes un modo alto, la linterna, a pesar de ser LED, la gente dice, no, es que los LED no se calientan. Sí, se calientan. O sea, ahora mismo lo he encendido, llevo unos segundos en... En el modo de 1.600 lúmenes y ya notamos calorcillo. O sea, se puede agarrar perfectamente, pero notamos calorcillo lo que es aquí en la cabeza. Sí que se calientan los LED. ¿Vale? De hecho, yo creo que si lo dejo unos minutos, costaría cogerlo. Bueno, que he hecho, aquí veis, un simbolito de que, de advertencia, tenéis que tener cuidado cuando os ya tocáis porque está caliente. Bueno, voy a hablaros así un poquito de la linterna. Ya os he dicho antes, 10 centímetros de diámetro, 21 por aquí, 25 por aquí. Tenemos este pulsador, con este rebordito tipo en color latón. Bueno, de latón. En el que si pulsamos, pues vemos el nivel de carga. ¿Vale? Si está en verde fijo, sería del 80 al 100% de batería. Si está en verde parpadeante, debe ser unos de 50 a 80. Si está en rojo fijo, es del 25 al 50. Y si está en rojo parpadeo, es menos del 25% de batería. Pues eso, tenemos, pulsamos aquí, nos vería el nivel de carga de la batería. Por este otro lado, tenemos el puerto de carga magnética, que como os he enseñado antes, el cable sería este. Un cable USB, que simplemente tendríamos que enchufarlo y ponerlo ahí. Ya automáticamente, ya lo atrae. Ya se autocoloca. No hace falta, como con los USB, que primero lo tienes que meter así, luego así, y luego así otra vez, porque luego en realidad es así. Pues esto no tendrías ese problema. El tiempo de recarga de la batería, si estuviera vacía del todo, sería de unas 3 horas. No es tampoco demasiado, la verdad. Porque realmente nunca vamos a dejar que se descargue de toda la batería. Entonces, cuando vemos, yo normalmente cuando veo que está a mitad de carga y tal, pues lo enchufo. Lo enchufo y en una horita, horita y media, tengo las baterías cargadas. En esta y en cualquier linterna, ¿vale? Entonces, para que sepáis, para que os hagáis una idea, tiempo de carga completa, desde cero, la batería sin carga, sería de unas 3 horas. Y estaba haciendo un directo con Javi hace un ratillo y se me ha olvidado comentar dos cositas. La primera es que la linterna tiene bloqueo, ¿vale? Para bloquearlo, ahora mismo está desbloqueada. Para bloquearlo tendríamos que darle dos pulsaciones rápidas, ¿vale? Y con un doble destello nos indicaría que está bloqueada, ¿vale? Para desbloquearlo, lo mismo. Le damos dos pulsaciones y ya se nos enciende en el modo más bajo, como siempre. ¿Vale? Bloquear. A ver, bloquear dos destellos y ahora cuando le damos a encender, cuando queremos encender ya nos dice que está bloqueada. Para desbloquear lo mismo y se nos enciende en el modo más bajo. Y la otra cosita que se me había olvidado es enseñaros esto, que es un difusor, que me mandó Mark, que está muy bien para hacer una luz de ambiente, ¿vale? Esto lo podemos hacer si estamos en una tienda de campaña o en un refugio. Tenemos este pequeño difusor, lo encendemos y nos haría una luz de ambiente muy buena, ¿vale? Pues serían estas dos cositas que se me ha olvidado comentar. Así que nada, seguimos con el vídeo. Vale, tenemos luego este clip que tenemos aquí, que es extraíble. Este clip está muy bien, tanto para metérselo en el bolsillo y no tener la mano, no que no se pierda, que también, sino para tener la mano, para saber siempre dónde está la linterna, cómo nos vale para ponernos la linterna en una gorra, no me voy a usar una gorra y usarla de frontal. De hecho, voy a por una gorra y os lo enseño. Pues ya estoy aquí. ¿Veis? Aquí tenemos la linterna colocada en una gorra, ¿veis? Con este clip. Y la podemos usar, no quiero enfocar directamente al móvil para no deslumbrarlo, pues la podemos usar de frontal. De una forma, pues bastante cómoda, la verdad. Bastante cómoda. Te tira un poquito para abajo, evidentemente. Te tira un poquito de la visera para abajo, pero bueno, si os apretáis un poco a la gorra, pues ya está. No tiene problema ninguno. Y tendríamos, pues eso, un frontal de circunstancias. Ahí lo veis. Está muy bien. La verdad es que me gusta el invento ese. Bueno, pues poco más. Tenemos por aquí, que no os lo he enseñado, unas... A ver. Enfócate. Tenemos por aquí unos agujerillos, unos agujerillos para el cordón fiador, para la... Bueno, el Langer, mejor dicho, más que cordón fiador. No os he enseñado esto tampoco. La lente no es una lente de cristal plana, con un deflector. Es un sistema de lente que hace que, bueno, pues la luz sea mucho más uniforme, sea mucho más lanzadera. Es un sistema que mola. La verdad es que mola. Tengo varias linternas con este sistema y alumbran todas de maravilla. De hecho, creo que, un momento, efectivamente, la LD15R, tenemos aquí, de Fenix, también tiene un sistema de lentes parecido. A ver si se enfoca esto bien. ¿No? Creo que sí. Ahí lo veis. Tiene un sistema de lentes parecido, si no igual. La LD15R, que tenéis la revisión por aquí. Y, pues, poco más, la verdad, que me gusta muchísimo esta linterna. es súper compactita, alumbra como un cañón y, en fin, que creo que es la que voy a llevar en el trabajo a partir de ahora porque es eso. Ocupa, pesa menos que las que tengo y alumbra más. pues, ahí la tenéis, la E30R. Espero que os haya gustado. Y, si es así, que no os lo he dicho, y tendré que haberlo dicho antes, si es así y la queréis comprar o queréis comprar cualquier, cualquier cosa en la página de fenixlinternas.com tenéis un código descuento del 10%, que es CJ. ¿Vale? Si ponéis abajo en la casilla de descuentos ponéis CJ y tenéis automáticamente un 10% de descuento en toda la tienda. Pues, ahí tenéis la E30R. Una pedazo de linterna que me ha molado muchísimo. Muchísimo. De verdad. Y nada, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar a like, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, podéis dejar que os parece esta linterna. Y bueno, si la vais a compartir, pues ya sería maravilloso. Así que nada, aventureros, y me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.